¡Suscríbete! En el partido el árbitro Roberto García Orozco Cruz Azul en el torneo de liga viene de empatar 0x0 en contra del Pachuca en el estadio azul Mientras Dorados de igual manera empató 0x0 en Veracruz Será un duelo muy vibrante ya que Dorados tiene que buscar la victoria para tener una oportunidad más de librar el defenso Sin embargo nuestro equipo sabe que es de vital importancia ganar en Sinaloa para cerrar de buena manera el torneo Y ser de los mejores equipos posicionados de cara a la clasificación en la liguilla Nuestro equipo llega con las bajas de Cristian El Chaco Jiménez, Jorge Benítez y Víctor Vázquez por lesión A estas se le suma la baja de Aldo Leao por una tarjeta roja que viene el partido ante Pachuca Mientras que Dorados estará presente con equipo completo Así que ya lo sabes Nación Celeste Sábado 9 de Abril 9 de la noche hora local Cruz Azul vs Dorados A seguir apoyando siempre con Lealtad Azul Bonde la llama la cicatrazía de Al Chaco Jiménez Bonde la camira